Esta mañana Metro está emocionado de lanzar un programa piloto llamado Metro Ambassador. Está ocupado de personas que son embajadores que van a ayudar a los usuarios en nuestro sistema a conectarlos, a poder ir a sus destinos, pero también si hay una emergencia van a poder llamar al personal apropiado para ayudarlos. El entrenamiento de los embajadores fue casi un mes, dos semanas en las clases y luego las otras dos semanas fueron ya en las estaciones y cómo aprovechar la gente, cómo hablarles a ciertas personas. Sí, 100%. Ahí estamos ayudándoles en esa forma. Si necesitan con las tarjetas TAPS o necesitan cómo agarrarse esos programas o cómo llegar a la destinación de un lado al otro, ahí estamos ayudándoles 100%. Los embajadores de Metro brindan una presencia amable y visible mientras viajan en nuestros autobuses y trenes y visitan nuestras estaciones y paradas. Cerca de 300 nuevos embajadores ahora están capacitados y pronto se desplagarán en todo el sistema de Metro. El programa Metro Ambassador es uno de los más grandes de su tipo en el país y es solo una parte del plan reinventado y de múltiples capas de la agencia para asegurar la seguridad pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!